Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy te voy a enseñar otro álbum que he hecho con la colección My Little Baby de Artemio. Es el tercero que hago, así que imaginaros la cantidad de papeles que trae. Pues bien, este álbum mide 18 x 22 cm. Es encuadernación con una espina y tiene un lomo de 6,5 cm, donde he puesto Valeria con letras de madera. Lo he forrado con tela de encuadernar y lo he cerrado con un lacito, así que vamos a verlo por dentro. Aquí como siempre he puesto Bienvenido Bebé. Se pondrá una foto del primer día. Vamos por meses. En el primer mes he hecho este desplegable. La estructura es exactamente igual que la que hice con la colección de los pollitos y de las gallinas y también con las canciones infantiles de Artemio. En el mes número 2 he hecho este desplegable. ¿Veis? Puedes poner 5 fotos. Y la estructura, como he dicho, es la misma que los álbumes anteriores, porque una vez que ya tenemos la estructura, pues se trabaja muchísimo más rápido. En el mes 3 tenemos un desplegado ya hacia la derecha y hacia arriba. Y así podemos aprovechar los papeles porque algunas veces el diseño es muy grande y da mucha pena cortarlos. De esta forma podéis aprovecharlo. Aquí he utilizado un pequeño bolsillo y he metido una tarjeta. Así ampliamos las posibilidades de meter más fotos. El mes número 4. Esta estructura la he cerrado con una hila y un cordón. Y nada, pues hacia arriba y hacia abajo. Y en el medio una tarjeta con un bolsillo. En el mes número 5 tenemos una tarjeta hacia arriba y otra hacia la izquierda. Los cierres los he hecho casi todos con imanes. En el mes número 6, pues es parecido, pero he cambiado un poco el diseño. ¿Veis? Tenemos otro bolsillo y una tarjeta. El mes 7 es mi estructura favorita porque esta tarjeta tiene un imán y sirve para cerrar las otras cuatro. Y aquí la abrimos y tenemos para un montón de fotos pequeñas. Cerramos y además se abre hacia la derecha. Y aquí tenemos espacio para fotos más grandes. El mes número 8 es una cascada vertical de dos tarjetas. Podemos poner, pues, unas cinco fotos. En el mes 9 tenemos un bolsillo lateral y una tarjeta. En el mes 10 tenemos una cascada con cinco tarjetas. Aquí podéis poner, pues, un montón de fotos. En el mes 11 he cerrado esto con un braz. Y ahí sale un desplegable que podemos poner, pues, cuatro fotos. Llegamos al mes 12 donde he puesto dos bolsillos, una tarjeta y un tarjetón de estos grandes. Y en la última sección del álbum, pues, como siempre, he puesto feliz cumpleaños porque aquí Valeria ya tendrá un año. Y pueden poner una foto de sus papás de la tarta cuando cumpla un año. Y nada, este es el álbum. Espero que os haya gustado. Y si queréis aprender a hacer muchos modelos, en mi canal de Lunatis tenéis todos los tutoriales paso a paso. No olvidéis seguir también a Artemio y mirad su catálogo porque es alucinante. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!